... Bueno, la cosa... Ya llevamos varias desangradas y no es por casualidad. Es decir, que cuando un paciente sangra, donde va a nuestros servicios... Y bueno, yo estoy en una situación... Yo he puesto un mes, pero puede ser otra que no es infrecuente y que nos puede ocurrir. Bueno, fijaros, ya ayer hablamos de lo que era el infarto. El infarto tipo 1, este infarto que puede elevar o puede descender el ST. El tratamiento hoy día estándar, cuando se ocluye el vaso, sabéis que es la colocación de un STEN inmediato o en las primeras 24 o 48 horas y no eleva el ST. Esos STEN han progresado mucho, dan muchas menos complicaciones, están liberados por fármacos. Y bueno, tenemos junto con esto el tratamiento antiagregante plaquetario. Hace 23 años que salió el primer estudio que demostró que la doble antiagregación era superior al tratamiento anticoagulante. Y bueno, desde entonces se han publicado 35 metanálisis que cogen a casi 225.000 pacientes. Yo creo que no hay un tratamiento tan testado en medicina para decir el tratamiento que tenemos que poner en este paciente, porque sabemos que cuando se le pone un STEN ocurre un proceso de endotrización, puede haber una lesión de la pared, hay una hiperplasia de la íntima, hay una inflamación con depósitos de fibrina, hay fenómenos alérgicos y hay activación plaquetaria que se va a contrarrestar por el propio fármaco que está, el STEN, que tiene un liberador y que evita parte de esto, pero sobre todo por el tratamiento antiagregante doble antiplaquetario, que es muy importante y sobre todo al principio que todos estos procesos se puedan poner. Bueno, pero como todo antitrombótico, una de las complicaciones que puede poner es que efectivamente nos puede hacer una hemorragia. Y cuando nos hace una complicación hemorrágica, pues nos ocurre esto. Es decir que si os veis ahí en el centro, bueno, pues la propia hemorragia puede producir hipoblemia, hipotensión e hipoxemia, y eso lleva a que los pacientes mueran más. También puede producir que suspendamos la antiagregación, con lo cual se estimula lo que es la producción de agregados de trombina y se produzca una catástrofe que es la trombosis del STEN, que lleva también a mortalidad. Pero también muchos de ellos lo transfundimos y eso tiene unos efectos como es la activación de la cascada, vasoconstrición, que al final provocan eventos cardiovasculares y que al final producen muerte. Y esto es la teoría, y no solo es la teoría, sino que es la realidad. Porque fijaros, aquí os pongo dos estudios. El ADAPDEV es un estudio con 8.582 pacientes, dos años de seguimiento y vieron complicaciones hemorrágicas. Fijaros cómo tenían sangrado. Aquí cogen mortalidad, son las rayas fijas, total o cardiovascular, que son las que son con puntitos. Bueno, pues claramente y de forma significativa, aquellos que tienen hemorragia mueren más que los que no tienen hemorragia. Y aquellos que se le transfunden, si tienen sangrado y tienen transfusión, también mueren más de una forma significativa que los que no sangran. ¿Dónde sangran estos pacientes? Esto es del método de estudio. Fijaros, la causa más frecuente es la gastrointestinal. Bueno, tenemos otra, periférica, geniturinario, sistema nervioso, acceso, retroperitoneales. Y fijaros, este otro estudio, que son 17.000 pacientes de tres ensayos clínicos, que eran ensayos clínicos que comparaban la glicoproteína P versus heparina, como en función de la escala hemorragica TIMI, claramente tenían mayor mortalidad aquellos que sangraban. Por tanto, el sangrado tenemos que asociarlo a mal pronóstico, incluso claramente a mortalidad. Fijaros en el estudio de Oresonami, como aquí ellos ven en el momento de sangrado, cogen fase aguda, que serían las primeras 24 horas, que no le he puesto aquí, primer mes y fase tardía, que es a partir del primer mes hasta el año. Bueno, fijaros cómo la mayoría de los sangrados, 90% se producen en el primer mes, que además es cuando más riesgo tenemos de trombosis. Claramente en el primer mes, la fase precoz, los sangrados son superiores a la isquemia, mientras que posteriormente, en ese primer año, la isquemia va a ser superior al sangrado. Por tanto, si yo tengo un paciente que me sangra y tiene una doble antigredación, pues yo a mi primera pregunta es oye, ¿qué hago? ¿Suspendo ahora mismo el antialegante que me perjudica la evolución de la hemorragia y espero si me puede trombosar el stent o dejo la antialegación con el riesgo de hemorragia que tiene? Bueno, y la pregunta es ¿qué riesgo tiene el episodio? No son iguales todos los episodios de sangrados, no son iguales todos los pacientes. Y eso es lo que tratamos de ver un poquito cómo hacerlo. Por ejemplo, fijaros, cuando yo tengo un paciente tengo que valorar el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico. ¿Cómo valoramos el riesgo isquémico de mi paciente? Bueno, lo primero es el tiempo. Es decir, que fijaros cómo, tanto en la enfermedad coronaria estable, que no importa menos, pero que no se lo pueden presentar, cómo con el síndrome de coronaria agudo, bueno, consideramos alto riesgo, si está estable, sobre todo en el primer mes, tercer mes, son de alto riesgo de trombosado, porque hay ese fenómeno. Recomiendan mantener la doble antialegación al menos seis meses, pero mínimamente tres meses, mientras que si tiene un síndrome de coronaria agudo, fijaros, los seis primeros meses, salvo que tenga alto riesgo, hay que tenerlo doblemente antialegado, mientras que si no tiene riesgo hemorrágico, los doce primeros meses. Pero claro, la pregunta que me hacía Pascual es ¿oye, y si me sangran el primer mes en esto? Bueno, pues ya sabemos que el primer mes, a la fuerza, tiene muy alto riesgo trombótico, siempre. Luego ya sabemos que estos pacientes lo tenemos que manejar sabiendo que tienen muchas posibilidades que si suspendemos el doble tratamiento antiplaquetal no haga una trombosis. Tienen siempre un alto riesgo trombótico. Y fijaros, no solo hay que mirar el tiempo, sino qué tipo de estén, cuánto estén le han puesto, qué tipo de estén le han puesto, qué características clínicas tiene el paciente, qué trombosidad tienen los estén. Hoy día es verdad que no se ponen estén de primera generación ni no recubiertos, con lo cual globalmente esto importa menos y sobre todo, como ha ido la técnica también, a la hora de decidir qué hacer con ese paciente si tiene un sangrado. ¿Cómo valoramos el riesgo hemorrágico? Bueno, hay varias escalas. Os pongo algunas, no las vamos a ver profundamente. Esta es la escala que ellos utilizan más en los estudios, pero una escala compleja para manejar por nosotros. Ayer Mati presentaba un poquito este estudio que ha hablado un poquito de factores de riesgo, que no voy a entrar porque ya ayer se comentó, pero quizás en esta publicación, que es sobre doble tratamiento antiplaquetario en la enfermedad arterial aguda, que está traducido al español, nos viene un poquito más claro. Sobre todo, no solo la clasificación, sino cómo actuar. Fijaros, nos dice que claramente debe ser tratada por un equipo disciplinar y lo que hace es que clasifica el sangrado en sangrado trivial, leve, moderado, grave o riesgo vital. Lo vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es que nos pone un ejemplo en cada tipo de sangrado para que nos hagamos una idea. ¿Qué hacemos con la doble terapia? ¿Qué hacemos si el paciente además tiene una FA y está anticoagulado? De esto lo ha hablado muy bien Alfonso, con lo cual yo no voy a meter. Y bueno, algunos consejos que nos dé al paciente. Y en el sangrado trivial, que es cualquier sangrado que no requiere una intervención médica, nos dice, mantenga usted, porque un sangrado como una epístasis que se resuelve sola, que no necesita tratamiento médico, bueno, mantenga usted el doble tratamiento, por supuesto. ¿Qué hacemos con un sangrado que puede ser una epístasis que no se resuelve, que necesita de un taponamiento, un sangrado autoinstitinal o geniturinario sin una pérdida significativa, una hemostisis leve? Bueno, con respecto al doble tratamiento, nos dice, mantenga usted la doble terapia anterelegante, porque es muy importante que no se le trombose el estén, pero considere si está tomando fármacos potentes como TICA o PLASU, pasarlo a CLOPI y intente reducir de esos 12 meses, si es por un síndrome a 6 meses, o de esos 6 meses a 3 meses, si es una enfermedad coronaria estable. ¿Qué hacemos si el sangrado es moderado? Que es un sangrado ya significativo, que pierde más de 3 gramos de sangre y que requiere o no hospitalización. El paciente está estable, pueden ser sangrados geniturinarios, gastrointestinales, que ya habéis visto que son los más frecuentes. Bueno, en este caso, dice, pues probablemente, valorando el riesgo isquémico, podemos interrumpir la doble terapia anterelegante y dejar una terapia antepaquetaria simple, que recomienda que sea el CLOPI, sobre todo si el sangrado es gastrointestinal. Y considere, como anteriormente, si está tomando fármacos potentes, TICA o PLASU, pasar a CLOPI, o si está con fármacos de corta duración, acortar la duración. Si ensangrado es grave, bueno, se requiere hospitalización, pérdida de más de 5 gramos, que estemos dinámicamente estables, considere acortar o interrumpir la doble terapia en este caso, continuar con terapia anterelegante simple, en concreto el CLOPI, y si el taglado persiste a pesar del tratamiento, o no es posible cortar el sangrado, o no es posible hacer el tratamiento, interrumpir la medicación antitrombótica. Igual que antes, si tomas fármacos potentes, disminuirlo y considere acortar. Y en el sangrado, con riesgo vital, es decir, aquel que es masivo, intracraneal por su localización, que puede condicionar la vida del paciente, pues en este caso nos dice, pues bueno, no hay más remedio que interrumpir la doble terapia anterelegante, pero una vez detenida, valore reiniciar tan pronto como en los anteriores casos, la terapia doble o simple, y sobre todo, con CLOPI. Este es otro esquema que también está en español, y ya voy un poco más de tiempo, que bueno, que a mí me parece quizá un poquito más adaptado a nosotros, es un trabajo interesante publicado en el YAC, y lo que nos dicen es qué medidas generales hacer en caso de tener hemorragia, y nos define cuál es el sangrado mayor, que principalmente es el que tiene inestabilidad hemodinámica, o compromete por su localización, el sangrado del paciente, y nos dice, si es menor, no interrumpa nada, y haga estas cosas, y si es mayor, tiene sospecha de sangrado intracraneal, si no la tiene, está hemodíneamente estable, y aquí dice estabilización, y lo que es el tratamiento antitombótico, que no es más que suspender, el tema de las transfusiones de plaquetas es muy dudoso de utilizarlo, no hay agentes reversores, recomienda un traslado urgente a un laboratorio de cateterismo, sobre todo, porque va a suspender la delegación si lo suspende, y por supuesto, si lo que está es neurológicamente estable, pues bueno, su tag craneal, y reanudar tan pronto como posible. Por tanto, a la pregunta que nos hacíamos al principio, yo diría, la hemorragia en un paciente con una ICP es una complicación que empeora el pronóstico y aumenta la mortalidad, sobre todo en el primer mes, su manejo, tenemos que valorar el riesgo trombótico del paciente y el riesgo hemorrágico del episodio, la suspensión de la doble terapia de delegante debe hacerse por un equipo multidisciplinar y el hemorragia en el primer mes, salvo riesgo vital o no poder tratar la causa, hemos de evitar suspenderla. Los pacientes que haya que suspenderlo o que haya que tratar por una hemorragia vital la doble de delegación deben ser remitidos inmediatamente, tal cual se está tragando, a un centro con posibilidad de ICP, porque la posibilidad que no haga una trombosis de estén con todas sus características muy altas y bueno, tenemos que reiniciar los anti-elegantes lo más pronto que sea posible. Y con esto termino. Muchas gracias.